En Medellín, más de un millón cuatrocientas mil personas padecen sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida. A esto se suma que el 50% de la población se alimenta mal, causando no sólo problemas de peso, también dificultades de salud. Para contrarrestar estos efectos, algunos acuden a dietas peligrosas que incluso pueden provocar la muerte. Se lo contamos por su salud. Frente a los altos índices de obesidad, una enfermedad silenciosa que avanza en Medellín, las dietas poco rigurosas aumentan el peligro de complicaciones en la salud. Hay una inundación en esta ciudad de dietas que no tienen ningún soporte científico y no están aceptadas por los comités de nutrición, las asociaciones de nutrición, inclusive por la FDA, que es la que regula todas estas situaciones en el mundo. Lo natural siempre es bienvenido, pero con ciertas combinaciones pueden ser nocivas. Eso puede tener riesgos para la salud o efectos de yo-yo en el sentido de que bajan de peso y luego suben. Lo ideal es comer sano, comer muy natural y basarse en la evidencia científica. Todo en exceso es malo. La famosa dieta de la piña con el atún y los jugos verdes no son malos. Encontrar un balance entre las proteínas, carbohidratos y verduras es lo ideal.